Las moscas, una plaga que corrompió la tierra. Pero fíjate que hay tantos misdras y tantas historias dentro de los estudiosos de la Torah sobre las moscas. Que las moscas dan señales cuando se paran en la cabeza de una persona. Por ejemplo, una persona que acostumbra a decir malas palabras, se le paran las moscas. ¿En serio? Una persona que tiene maldad, se le paran las moscas. O sea, es que es un animal que en esta plaga lo vemos que corrompe la tierra. Pero cuando lo vemos individual también cumple una función. Porque todos los animales de la creación cumplen una función. Fue una plaga que destruyó tantas deidades y reparó tantos daños que les habían hecho a los hebreos. Las moscas también corrompieron porque los hicieron coger las moscas, dicen los misdras. Entonces corrompió la tierra, pero se metieron en todas partes también. Enjambres de moscas, fastidiosas. Es impresionante cómo los animales nos hablan. Y cómo nosotros tenemos que cuidarnos de no ser como moscas en la vida. Que tengamos siempre una palabra fresca, una palabra buena, una palabra de aliento. Y no de destrucción ni de corromper relaciones. Uno tiene que ser con sus hermanos, con sus amigos, con las personas que Hashem le pone al frente. Es una responsabilidad que tenemos. Quitar la sed de otro, porque hay sed que no es de agua. Hay sed de buena palabra, de un buen abrazo, de una buena sonrisa. Eso es una misma divina, sonreírle a otro.